Para los amigos de YouTube estamos de vuelta con el plastiquito pero en este caso tenemos otra ilusión óptica con este plastiquito para los amigos de YouTube esta cara esta carita que tiene ojos tiene los ojos, tiene la nariz y tiene la boca esto es ilusiones ópticas para los amigos de YouTube ahí viene hacia la luz ahí está la carita ahí está la ilusión le vamos a poner un poquito más de zoom porque no se puede ver bien ahí y lo vamos a dejar lo vamos a dejar con esta cara que ahí estaría vista del costadito vista de arriba de abajo bueno ahí está lo vamos a dejar lo vamos a dejar ahí con esta ilusión óptica y será y será hasta otro video si Dios quiere los ojos la nariz la nariz preciosa preciosa ilusiones ópticas ojito nariz y boca ojo 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 y ojo 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 Gracias. Esto es diluciones ópticas para los amigos de YouTube. Los ojitos, la nariz y la boca. Gracias. 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 Gracias.